Bueno, vinimos a una cosa muy linda que es una entrega de netbooks en la escuela de Alberti, pero tenemos también para contarles que se entregaron libros, el libro sigue a pesar de todo y gracias a Dios también, entregaron libros en escuelas rurales que por lo que me vengo a enterar ahora son contenidos diferentes o parecidos, ¿cómo es Mariví? Buenos días, Mariví te dije. Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, sí, la verdad que hoy es un día de fiesta, como lo dije cuando me tocó hacer uso de la palabra, porque bueno, hoy entregamos 72 computadoras a los alumnos de segundo año de Escuela Secundaria 2 de Alberti y la verdad que es un aporte muy importante, muy importante por lo que significa y muy importante desde lo económico también, porque permite enriquecer las propuestas pedagógicas y a su vez poner en igualdad de condiciones y de derechos a todos los alumnos, cualquiera de los alumnos accede a la misma computadora y en las mismas condiciones, así que eso para nosotros es una gran satisfacción y un gran logro. Y sí, como vos decías, en el día de ayer hicimos un segundo recorrido con la inspectora de primaria y el intendente municipal entregando libros de matemática, es una serie de cuadernillos, de 10 cuadernillos cada bloque que se llevan los alumnos, donde tienen contenidos matemáticos de primero a sexto año. Esto llegó, ya hicimos la segunda entrega y nos falta hacer una más, llegó para todas las escuelas rurales, para El Dorado, para Colonia, y bueno, para todas las escuelas chiquititas que tenemos distribuidas en las distintas zonas rurales y también para Fortinach. Así que bueno, la verdad que fue un... Te pregunto lo de los contenidos, pero no, lo que creo es que vienen todos juntos porque hay pocos alumnos. Claro. Los contenidos son los mismos de la currícula. Sí, 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 los contenidos están ajustados al diseño curricular, la colección de cuadernillos es de la serie Piedra Libre, bueno, los que conocen, digamos, la editorial saben que es muy buena y todas las actividades que se programan ahí están en concordancia con los diseños curriculares de primero a sexto de la educación primaria. Por supuesto que después la maestra, la docente encargada de cada grupo irá seleccionando cuáles de esas actividades son acordes a cada uno de los chicos. Y además me contaba fuera de aire que hubo una actividad muy linda que se entregó antes de las vacaciones para que los chicos leyeran y después elaboraran los contenidos que habían leído. Sí, es muy lindo ver los chicos cómo se ponen contentos cuando reciben libros. La verdad que que se siga valorizando la utilización del libro es para destacar. Ellos recibieron antes de las vacaciones libros de cuentos, los leyeron durante las vacaciones y ellos en el día de ayer estuvieron transitando la prueba de prácticas del lenguaje de tercero y sexto año de educación primaria. Así que toda esa lectura que ellos hicieron previas les sirvió para poder desarrollar satisfactoriamente. Me muero por mirar, por ver los resultados de las respuestas de los chicos, ¿no? Porque a veces la interpretación que hacen ellos de los cuentos vale la pena como para escribir otro cuento más, ¿no? Sí, porque realmente nos sorprende la creatividad y muchas veces expande las posibilidades de interpretación que tenemos los adultos. Sabemos que la imaginación de los chicos generalmente suele volar mucho más alto que la nuestra, sin restricciones, quiero decir. Así que sí, ayer también en ese recorrido aprovechamos y les fuimos preguntando. Y bueno, algunos prefirieron hacer la prueba de matemática y otros prefirieron hacer la prueba de prácticas del lenguaje. Eso también tiene que ver con el gusto y con cuáles son las videlas que más tienen desarrolladas. Pero sí, nos contaron de los cuentos, nos contaron de las respuestas y la verdad que sí. Muy lindo, me imagino, un lindo momento. Y mirá vos lo que me decís de matemática y de lengua. Cómo siguen siendo las dos ramas, después por supuesto están naturales también, pero siguen siendo dos ramas porque por lo pronto los que somos de la rama humanista nos llevamos re mal con las exactas y viceversa. Cómo desde chicos ya manifiestan más inclinaciones a un lado que para otro, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre hay como una división ahí por los que se inclinan, por las prácticas del lenguaje y matemática. A mí particularmente me gusta mucho más matemática, por ejemplo. Pero sí cabe destacar que después cuando uno empieza a analizar y a profundizar están todas las áreas relacionadas, porque bueno, lo que es prácticas del lenguaje, el lenguaje lo necesitamos para todo, para matemática también, porque cuando resolvemos un problema no es solo resolver el dato numérico, sino también a veces fundamentar el porqué. Desarrollarlo, como los teoremas, como muchas cosas de matemáticas. Entonces todo tiene que ver con todo y los aprendizajes por supuesto que se van integrando. Pero sí, sí, los chicos manifiestan los gustos, por supuesto. Así como se va integrando lo cibernético, lo informático, con la lectura. Como vos decís que está bueno que no se pierda del todo, porque tiene mucho que ver con lo que vos decís, la imaginación, que es fundamental que uno tenga porque hace a la creatividad y al desarrollo, incluso después profesional, ¿no? Claro, porque a ver, no hay que decir ni que es mejor el libro, ni que es mejor la computadora. Todo tiene que ser usado y depende de la propuesta pedagógica, o de la situación o del contexto, es perteniente en ese momento utilizar un libro o utilizar una computadora. Yo creo que todos los recursos tienen que ser utilizados y cuanto más diversificados estén, mejor aún. Y también, que esto lo fueron recibiendo las escuelas directamente a través del correo argentino, estuvieron llegando muchísimo material, libros y cuadernillos de educación sexual integral, que es una línea fuerte a donde apostó, digamos, el gobierno provincial y el Ministerio de Educación, donde se están distribuyendo libros a todos los niveles y modalidades de educación sexual integral, porque es un contenido transversal que, bueno, venimos profundizando y a su vez es una demanda de los alumnos y de las familias también que se trabaje más. Y bueno, la Dirección de Escuelas tomó esa propuesta y la estamos profundizando. Me encantaría, eso vale una nota aparte, que ya la haremos, me gustaría después hacerme con los textos y después hacemos una nota, porque es un tema difícil de abordar en principio, pero después resulta muy fácil, porque si te basás en las preguntas que van haciendo los chicos, van saliendo las propias respuestas, ¿no? Sí, además hay que tener en cuenta que la educación sexual integral es integral, es muy amplia. Entonces, bueno, más allá de que seamos conscientes o no de que se está trabajando la ESI, se está trabajando igual muchas veces cuando hablamos de diferentes temas, como por ejemplo del voto femenino o de, no sé, de cómo formamos la fila en la escuela, para ver... Antiguamente se formaban... En los juegos también. Claro, en los varones, en los juegos, en cómo hacemos educación física. Es decir, ESI es integral y se refiere a todo, al cuidado del cuerpo, a la identidad de género, es muy amplia. Entonces, realmente hacemos ESI todos los días. Pero bueno, hay temas que los chicos tienen más interés y eso es lo que tenemos que tomar y atender. Claro, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre.